Miembros de los dos grupos pro-ucranianos que el lunes entraron en territorio ruso para atacar la región de Belgorod han dado hoy una rueda de prensa. Se denominan Cuerpo de Voluntarios Rusos y Legión Libertad para Rusia. Han hablado en Ucrania, junto a la frontera donde se encuentra un equipo de radiotelevisión española. Estamos en un lugar de la frontera con Rusia, junto a los soldados de la Legión de Rusia que han participado en la operación de Belgorod. Una operación que nos han dicho sigue en marcha. Solamente se ha desarrollado el primer paso. También nos confirman que Ucrania solo ha ayudado a la Legión hasta la frontera con Rusia. Que una vez en territorio ruso, toda la operación y todas las acciones han corrido por su cuenta. A las mismas puertas de Rusia, los protagonistas de la incursión de Belgorod hacen balance delante de un tanque. Aseguran que el ejército ucraniano les apoyó, pero solo hasta que cruzaron la frontera. Dicen que la operación no ha terminado, que seguirán con su lucha contra Putin. El que habla, Denis Nikitin, es un conocido neonazi y el fundador del cuerpo de voluntarios rusos. El otro grupo se llama Legión Libertad. Creen que si hay una resistencia bien organizada, el poder en Rusia puede tambalearse. Esos grupos armados anti-Kremlin cubren un amplio espectro ideológico, desde anarquistas hasta neonazis, dice Galeotti, uno de los mayores expertos occidentales en Rusia. En Belgorod aún se aprecian los restos de la batalla, como estos vehículos militares destrozados que pertenecían a los asaltantes. Ellos también muestran sus trofeos. Este blindado, aseguran, era de los rusos. Sobre esa incursión, el gobernador de Belgorod asegura tener muchas preguntas para el ministro de Defensa. Cree que se han cometido errores. El ministro de Defensa ruso ha advertido a Kiev de que responderán con suma dureza ante cualquier futura incursión de saboteadores. Soygu ha sido muy criticado por la permeabilidad de las fronteras rusas. El Kremlin dice que lo de Belgorod es un intento de Ucrania para desviar la atención de su toma de Bakhmut. El jefe de Wagner ha reconocido la muerte de 20.000 de sus mercenarios. En las filas ucranianas, dice, han sido 50.000. Y cree que Rusia no ha cumplido los objetivos de su campaña bélica en Ucrania.